Trazado de líneas y figuras sobre metales utilizando herramientas, escalímetro, escuadra, transportador y compás. El trazado es una operación preliminar que se interpreta como transferencia del plano al trabajo. El trazado es el proceso de marcar o rayar puntos de centros, círculos, arcos o líneas rectas en el metal que se va a trabajar. Sirve de guía o referencia para indicar la forma en que la pieza va a ser tratada. Todos los trazos se deben hacer desde una línea base o un borde o una arista maquinada para asegurar la exactitud del trazo y la posición correcta de las dimensiones entre sí. La importancia del trazado reside en el hecho de que de él va a depender la construcción de la pieza. Por tanto, cualquier error cometido durante el mismo puede invalidarla. El trazado es la primera operación metrológica y sirve para 1. Asegurar que la pieza bruta contenga la pieza acabada 2. Optimizar el material disponible 3. Facilitar la orientación y nivelación de la pieza sobre la máquina herramienta 4. Servir de guía y referencia en operaciones de acabado y desbaste de poca precisión El trabajo de trazado debes de realizarlo de acuerdo a los siguientes pasos 1. Selecciona la pieza a trabajar 2. Limpia la pieza a trazar eliminando residuos de grasas o aceites que puedan tener y cualquier otro tipo de sustancias que puedan afectar el trabajo de trazado 3. Cubre la superficie de la pieza para que las líneas del trazado sean visibles Este recubrimiento puede hacerse con 4. Tinte o azul de Prusia Es el más comercial, de bajo costo y fácil aplicación 5. Tiza ordinaria Es de fácil aplicación, pero tiene poca adherencia al metal 6. Sulfato de cobre, llamado también vitriolo azul Selecciona los instrumentos adecuados para realizar el trazado Los instrumentos que puedes usar para trazar son los siguientes Rallador o punzón de trazar El rayador es una herramienta utilizada para marcar líneas del trazado en las superficies de metal Los rayadores se hacen de acero para herramientas con puntas endurecidas y templadas A fin de poder marcar líneas delgadas y claras en la pieza Punzón para marcar Es un instrumento para trazar Hecho de acero para herramientas con ambas puntas endurecidas y templadas Afiladas a un ángulo de 30 o 60 grados Se utiliza para hacer pequeñas indicaciones a lo largo del trazado, marcando centros Punzón para centrar Es similar al punzón de marcar, pero la punta es afilada a un ángulo de 60 grados Se utiliza para agrandar las marcas del punzón de marcar Compás de puntas Es una herramienta con puntas de acero endurecido utilizado para transferir mediciones, comparar distancias y trazar arcos y círculos Son ajustables y se clasifican de acuerdo a la abertura máxima entre sus dos puntas Compás de puntas hermafrodita Tiene una pierna doblada y otra recta La pierna recta tiene punta para poder trazar líneas Estos se usan para marcar los centros en piezas redondas y para trazar líneas paralelas con una arista o reborde También existen los compases de exteriores e interiores Estos se usan para obtener medidas de las piezas Escuadras Las escuadras se utilizan para trazar líneas de ángulo recto o paralelas Con un borde maquinado Para probar las actitudes de superficies que deben de estar a 90 grados entre sí Y para preparar el trabajo de maquinado Las más empleadas son escuadra fija, escuadra falsa, escuadra del talón o sombrero y la escuadra combinada Regla de acero, transportador, cabeza para centros y cabezas para escuadras Transportador El transportador se utiliza para trazar y medir ángulos Este se puede ajustar de 0 a 180 grados En algunos transportadores la escala está graduada de 0 a 90 grados Hacia la derecha y hacia la izquierda La exactitud de este tipo de transportador está entre 0.5 y 1 grados Escalímetro El escalímetro es un instrumento parecido a la regla Y puede ser de cualquier metal Generalmente es de 30 centímetros Y su sección es triangular El escalímetro cuenta con 3 caras Por los que podemos contar con 6 escalas diferentes Que te facilitarán encontrar la relación entre el objeto dibujado y el objeto real Sin necesidad de hacer cálculos aritméticos Las escalas se expresan con números fraccionarios Donde encontramos el numerador y el denominador El numerador es 1 siempre Y el denominador son los números de veces en que se reduce la medida real Las escalas más usuales con las que cuenta el escalímetro son 1 es a 100 1 es a 200 1 es a 250 1 es a 500 1 es a 750 1 es a 150 1 es a 125 De ninguna forma totalmente vertical Ya que esto afectará el trazo Y de la misma manera Debes inclinarla hacia el lado donde estás haciendo el trazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!